Si, si, es que reventaron el escudo, dije yo, bueno, voy a que estando. Viene un dúo por lo menos. Es tú el primero, pero ellos caen a la parte de ahí. ¡No, uno para acá con dos huevos! Aquí viene uno, eh. Ey, que no hay nada. ¡Ah, cagón, tío! ¿Pero su hacha pegado doble que la mía o qué? ¡Madre, que lo pegué! ¡Mira cómo me pus! ¡No es mal que te ayude, eh! Que si llego a marchar... ¡Mata! El primero y lo pegué yo. ¡Joder! Sería un botardo, eh. Porque cayó ahí como hacia la nada. Burra, eh. Aquí no hay botardos. Pues eso no es botardo, porque viste donde cayó, no había nada. Y yo me acojoné y digo, ¿habrá un arma ahí o algo? Oscar, tengo minis, tengo... de estas. Tengo vendas. ¿No hay gente? Sí, estoy ya vacía. Viene, viene, eh. Pero estoy sin escopeta. Yo tampoco. En el mar, me estoy curando y tengo las vendas. Esto es donde los escopetas. Muy cerca mía. No, no, no. Esta vida tenía si le pegué yo otros disparos con el subfusil. Yo fallé la mayoría. Ah, vale. Digo, yo me hago la madre que lo fare yo. Solo ID 3 con el subfusil. Eso, échate las vendas. ¡Joder! Eso que era malo, eh. Sí, sí, era malísimo. Que apareció a mi espalda al medio tiempo a mí a girar. Y era el compañero del otro, que vino full a por nosotros. ¿Qué tal? Quería su venganza, eh. Sí, no estás besando esto. Bueno, así que todos con limpio ahora para lutear tranquilamente. ¿No había otro equipo? No, yo vi venir a uno, no sé. Pero no te fíen mucho. Yo he activado lo de que me marca los pasos. Ponte que me salga el marcador y ya pido el culo. ¿Qué pasa, Radiante? ¿Cómo estás? No, no sé dónde hay nada. No sé dónde hay nada. Pero ahí hay. Ten cuidado que para esta parte de botardina. ¿Están disparando a ti? No, estoy rompiendo yo un cofre porque no construirí golpitos. Yo no entiendo muy bien esto del oro, cómo va, eh. El oro para cambiarlo por los NPCs. Algunos te dan armas. Sí, sí, pero que no sé si se acumula, si no se acumula. Creo que va diferente el de normal de... Ah, del de ranked, ¿no? Porque yo en el normal tenía y aquí no tengo nada. Vale, por eso decía, yo tengo 18. Y en el normal antes tenía mil y pico. Tengo misión aquí, que hay alguna misión o alguna. No será la tipa esa que está ahí. Oye, si ves una escopeta que no se ha querido, ¿sabes? No lo sé si me ha tocado. Creo que sí. Defiende a tu compañero, ¿no? Creo que sí me ha tocado. Pues bueno, en ranked eso no lo hay. O sea, aquí en arena no lo hay. ¿Pero lo de comprar? No, lo de que te toques el objetivo. O sea, ya me salió un cofre justo. Hostia, que perdido estoy, ¿eh? O sea, aquí abajo. La recepción. ¿Qué marca? Dos gordas. Pero... llevo minis y texturas. Te las llevaré yo. Los desplaz me parece que están rotísimos. Vamos. Porque se echan muy rápido, ¿eh? Oye, ¿dónde está la otra potigorda que marque, eh? Estoy yendo por fuera. Ahí van las... Un poco munición y eso vamos bien, ¿no? Bueno, sí. Más o menos. ¿Sería aquí abajo? No. Hola, Chochi Guerrera. ¿Qué tal? Superdísimo, Oscar. Mira, te da esta pava... ...por 98 monedas... ...te da un Ascar morada. Tengo 23 monedas, Oscar. ¿Qué disparaste a la Chochi? ¿Cómo? Estoy haciendo aquí un... esto... ¡Avanza, eh! Avanza, avanza No sé si aquí hay una escopeta azul Daño de fusil asalto, daño cuerpo a cuerpo a estructuras 0 de 250 No puedo entrar Aquí lo pearon Lo pearon, se pegaron, madre ¿Cómo vas, Oscar? ¿Eh? Materiales y eso Materiales, la mitad de cargación Vale, ya he dejado ahí Vale, ahí hay construcciones, ten cuidado O sea, se está construyendo, quiero decir Sí El luz normalito Está bien Mucho y poco Estoy bastante bien ya de materiales Me queda un poco de metal Ahí hay un drop alante Está recién cayendo Ya yo me entiendo No veo que nadie Vale, la zona bien, ¿eh? Vale, la zona bien, ¿eh? Vale, no lo sé Vale, no lo sé Vale, no lo sé Vale, no lo sé ¿Qué pasa? ¿Está bugueado o qué? Vale, no lo sé Vale, no lo sé Vale, no lo sé Vale, no lo sé Tengo un arma de estos de los botardos de oro Vale, no lo sé Tengo un arma de estos de los botardos de oro ¿Qué está pasando aquí? Vale, no lo sé ¡Cuidado! ¡Gente, gente, gente! ¡Cuarenta! ¡Sesenta y uno! ¡Casi muerto! ¡Vida! ¡Sesenta y uno le metí! ¡Ostia, subió! ¡Joder! Pues, nos lo tiramos. Joder. Y aún así pudo poner ese techo. Explícamelo tú a mi como. Hay sniper y minis aquí. Aquí, bueno, hay materiales. ¿Eh? ¿Cómo puso ese techo si lo mate primero? No lo entiendo. Bueno, el fameado lo acabamos de meter, eh. Y después le meto un escopetazo, tío. Le meto headshot desde arriba y le quito 23. Gente delante, Óscar. 33. No se va a querer venir, eh. 27. 27. Ay, que me quedo sin energía. Estás metiendo para la mitad del mapa, eh. No se va a querer ir a por él. No se va a querer ir a por todo esto. No van a llover los tíos de su lado, ¿verdad? No me cierro, tío. No me cierro, tío. Tengo que me quiten por andar haciendo un pelicón. Porque da miedo. ¿Nos montamos por aquí una cajita o qué? Vale. Mira donde hay uno saltando. Con el cristal aquí teletransportándose. Cuidado que te pueden entrar en la estructura con el cristal así, eh. No voy a hacer una casita y aquí me quedo. Por ahora chilín de madera. Tengo gente aquí. ¿Tigo? Ah, no, no, no. Es que había sentido como... Como si fuera, ¿cómo se dice esto? Hay que haber uno por ahí atrás, por pisos. Que vivimos cruzar el río. Y me cede mucho que no haya nadie aquí, eh. Eh... Yo estoy controlando. Yo estoy comiendo. No es fuera de zona, eh. No es fuera de zona eso. Ah, no. Es un efecto visual. Sabes que viene saltando, ¿no? No. Detrás tu ya, eh. No jodas. Que tengo el juego minimizado. No es fuera de zona. 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 Ahí hay otro team, eh. Me engancha a tus estructuras. En cualquier baile. ¿Qué? Todo mundo yo aquí. No bajé, eh Voy a rasgar Cuidado, eh Encima tuya Están cansados de tirar con granuladas de sal, que no sé dónde Igual fueron a zona, eh Vale, hay unos ahí atrás Los que se están peleando en 200, en 300 Bueno, no se pelean, ¿no? Estos se fueron ya, eh Vale, se está yendo por aquí Muerto Voy a lootearlo, el compañero tenía cosas buenas Este seguramente también Tiene ahora el nip de este térmico Tiene una P90 A ver, que no llevo muy buen loot, mira, a ver Los P.I. Voy a este ahí Y prefiero... Dame 4 que este fuxil ¿Qué es esto? De nuevo el nip'er Hola ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal te va la vida? Pues muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece la nueva temporada del Fortnite? Uno está en la de madera de abajo Tenemos que avanzar Tenemos que moverse hacia allí No les coinciden ni a ellos ni a nosotros Pero ten en cuenta que queda otro lado por lo menos Allí ¡No! Gracias Deja de probar ¿Te disparan a ti? No, no te disparan Dejan pasar Dos de 39 A ver si que salta 57 más al otro 40 más a ver si de abajo No sé, está seguro que se lo construyen De borrar Sí, pero lo estuvo pegando yo, digo ¿Hace frío? Aquí también No sé, están arriba Tú ten cuidado que te van a ser venir los otros por la espalda Los otros ya deben estar aquí, Oscar No me imagino Estos tienen SCAR, ¿eh? Los que les disparaste Leo Yo no quiero subir mucho más Vale, están disparándose entre ellos No lo vale verlo En este modo Las zonas se mueven o no? Sí, sí O cada vez se cierran más Se mueven, ¿no? Sí, sí, se mueven Después de esta Se mueve ya Aguanta materiales Están haciendo ahí el mongol Ah, les subieron Uy, los tengo debajo mía, ¿eh? Cuidado Cada uno del otro equipo y otro de estos Le metí a uno, ¿eh? 41 aquel No, no, no No, no No ¡Suscríbete!